¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya se encuentra aquí la doctora Tania Teller, ella es dermatóloga, pues nos viene a hablar sobre las famosas verrugas vulgares, pues ya nos va a explicar un poco más en qué consiste. Yo creo que pues muchas leyendas que muchas personas padecen de esto, pero ella nos va a explicar más sobre las verrugas vulgares. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días amigos televidentes. De hecho es un tema bastante común, más del 90% de la población a nivel mundial en algún momento de su vida ha estado en contacto con este virus. Recordemos que las verrugas vulgares popularmente la población los conoce como mezquinos, es una infección provocada por el virus del papiloma humano, ¿verdad? Entonces, que lo padecen más los niños y los adolescentes. Sin embargo, cuando aparece en personas adultas y dependiendo del sitio de aparición, pues hay que tomar, si es en área genital, considerar que sea una infección de transmisión sexual. Ahí es donde tenemos que romper un poquito el mito, porque cuando nosotros le explicamos a la mamá o al familiar del niño que lo que tiene es una infección por virus del papiloma humano, se sorprenden, porque el concepto es que sea una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay que cortar ese mito porque de hecho cualquiera de nosotros puede tener la infección sin ser una enfermedad de transmisión sexual. Recordemos que el virus del papiloma humano tiene más de 200 subtipos o serotipos, ¿ok? Y hay algunos que lo obtenemos en lugares contaminados, es decir, que pueden estar en alguna superficie. Incluso otra persona que tenga el virus del papiloma y esté en contacto con nuestra piel, que probablemente pueda estar lacerada o macerada, puede ser un mecanismo de transmisión. O si ya la tenemos y nos las comenzamos a manipular, porque esa es otra de las características, es de que como nos vemos una protuberancia indurada, comenzamos a manipularla y esto va a hacer que se multiplique en nuestro cuerpo. Entonces, es importante no estarla manipulando porque se va a multiplicar. ¿Eso era lo que le iba a preguntar? ¿Si es solo uno o pueden aparecer varios? Pueden aparecer varios. Todo depende del sistema inmunológico que el paciente tiene. Hablan los estudios incluso que puede llegar a desaparecer hasta dentro de dos años una vez que adquirimos la infección. ¿Cuánto es el periodo de incubación o cuánto esperamos nosotros entre que tuvimos contacto del virus y que nos aparezca una lesión? La infección es un tiempo bastante largo porque se habla de tres a seis meses posteriores a haber estado en contacto. ¿Y se puede contagiar, doctora? ¿Lo tiene una persona y se le puede dar a la otra? A la otra, perfectamente. Se puede transmitir. Y hay que recordar que en un grupo muy pequeño e incluso puede considerarse una infección ocupacional. ¿Quiénes son muy propensos a tener este tipo de infecciones? Los manipuladores de carnicería. Aquellos que mantienen las manos muy húmedas, que se le maceran, pueden ser con facilidad tener este tipo de infecciones. Ahora, digamos, ¿hay alguna variabilidad de estas, digamos, verrugas? ¿Pueden ser diferentes una de un modo? De hecho, hay una clasificación que va a depender de su morfología, de qué características clínicas tiene y de su localización, ¿verdad? Pero todas son causantes por el mismo virus, ¿verdad? Virus del papiloma humano. Ahora, muy bien. Por ejemplo, si nos aparece alrededor de los dedos, se llama periundial. Si nos aparece en la planta de los pies, son verrugas plantares, ¿verdad? Y verrugas vulgares en aquellas que pueden aparecer en cualquier otra parte del cuerpo. Según su morfología, hay unas que son planas, que no tienen esa forma de coliflor, color blanco, indurado, sino que simplemente son de color piel, pero muy finita y esas se llaman verrugas planas. O filiforme, cuando la base es pediculada, es bien chiquita, pero sobresale como un chonguito, podríamos decirle. Entonces, también, según las características, es el nombre que va a recibir este tipo de infección. ¿Pueden aparecer entonces en cualquier parte? En cualquier parte del cuerpo. Ahora, tratamiento, porque esto es una parte un poquito compleja, porque los pacientes creen que con un tratamiento y al día siguiente se le quita. Y lamentablemente, este tipo de infecciones va a requerir de un tiempo para que se quiten. Y hay desde cremas hasta la aplicación de nitrógeno líquido, conocido como crioterapia, pero que probablemente requiera varias sesiones para que tenga a neutralizar o a desaparecer la verruga vulga. En el caso de que hay personas que, no sé si usted ha notado, que se comen la uña, parte de los dedos, ¿tienden a padecer? Siempre que la piel esté lacerada o dañada, va a ser una puerta de entrada para que el virus pueda penetrar y formar la verruga. Ahora, digamos, el cuido de la persona que está padeciendo, la persona o el niño, ¿cómo va a llevar a cabo, digamos, ese tratamiento? Ok. Lo ideal, siempre he dicho que a la primera lesión es lo más importante acudir al dermatólogo para que reciba. No es lo mismo tratar una que veinte, ¿ok? Porque eso va a depender también del sistema inmunológico del paciente para que se propague más rápidamente. Entonces, primero no manipularla, porque cuando nos vemos una lesión, ahí estamos toque y toque y toque, y eso va a hacer que se reproduzca a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, no tocarla, evitar estarla cortando con corta uñas. Esa es otra de las historias que los pacientes me comentan. Es que, ay no, doctora, se ve fea. Entonces, agarra un corta uña y corte el mismo corta uña que posteriormente va a usar para cortarle las uñas a cualquier otro familiar. Entonces, ahí puede ser también un vehículo de inoculación para el resto de la familia. Entonces, es bien importante no manipularla y realmente visitar al médico. Como le dijimos, un porcentaje muy pequeño después de dos años tiende a desaparecer sola, sin necesidad de tratamiento. Si el paciente tiene un sistema inmunológico, le decimos competente. Digamos entonces que no es de que va a estar apareciendo a cada mes, cada rato, ¿ok? No, eso depende del paciente y de la cantidad de lesiones que tenga, ¿ok? Entonces, entre más lesiones tenga, más difícil va a ser erradicarlas, ¿ok? Entonces, a menor lesión, pues el tratamiento va a tener una mayor respuesta y va a ser más efectivo. Doctora, en el caso, digamos, antes de que te aparezca, pues hay algún síntoma o... Mire, las verrugas pulgares, si no son plantares, que es donde recibe el peso del pie, es que nosotros lo sentimos como que se andamos un clavo, el resto de las lesiones no presenta ningún síntoma. Y por eso, en muchas ocasiones, el paciente retarda la visita al médico porque no le molesta. Entonces, ya cuando o se ve muy grande o cuando está viendo que se comienza a multiplicar, es que visita al médico. Por eso es importante que la primera señal de una lesión, por muy pequeña que sea, es importante que visite al médico. ¿Qué tanto, digamos, puede crecer, digamos, una verruga? Uy, tamaños, pueden llegar a ser gigantes, ¿ok? Es decir, hay... todo esto, volvemos y repetimos, depende de la manipulación que el paciente le haga y depende de la capacidad inmunológica que el paciente tenga para neutralizar ese virus. Entonces, puede crecer muy grande. En este caso, digamos, doctora, creció, ¿eso se trata, digamos, el especialista con antibióticos o hay otro tipo de procedimiento para este tipo de personas? De hecho, las verrugas vulgares, como es una infección viral, se trata más con procedimiento, más que con algún medicamento tomado. Y si mandamos tratamiento tomado, puede ser a un inmunomodulador, algo que nos aumente nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmunológico. Pero por lo general, hablamos de crioterapia, hablamos de usar un guento salicílico que puede haber del 10 al 40, también una alternativa que se puede usar en casa, está la cirugía y también está la electrofulguración. Entonces, dependiendo de cada caso, esto hay que... el tratamiento de verrugas vulgares hay que individualizarlo, ¿ok? Tenemos que ver la edad del paciente, es decir, un niño muy pequeño de 4 o 5 años, un paciente que no se va a dejar aplicar un tratamiento ni hacerse una cirugía y la crioterapia puede ser muy dolorosa. Entonces, es importante saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar según la edad, según el número de lesiones que tenga, según la localización de las lesiones para que pueda tener un resultado exitoso en la neutralización del virus. En el caso, digamos, que el paciente tenga diabetes, ¿es muy diferente entonces tratarlo a los demás? De hecho, sí. Los pacientes con diabetes hay que tener un poquito más de cuidado, tratar de no hacer tratamientos tan agresivos porque ellos pueden, si le laceramos mucho, puede ser que nos cueste un poco que cicatrice el sitio afectado. Entonces, todo eso, todo eso es lo que se valora en la consulta. ¿Qué enfermedades o morbilidad tiene el paciente para ver qué tipo de tratamiento necesita ese paciente? Doctora, ¿y en este caso, digamos, usted con los pacientes ha podido apreciarse conocimientos sobre este tipo, digamos, saber si es una verruga o no? Llegan, mire, doctora, me salió esto, ¿qué puede ser? De hecho, la mayoría de la población ya sabe identificar que es un mezquino, que es el nombre popular que usamos. La mayoría de los pacientes, ese es su motivo de consulta, vengo porque tengo mezquino o vengo porque tengo verruga. Tienen un conocimiento general sobre el tema. El inconveniente es que buscan ayuda cuando ya las cosas o están aumentando de tamaño o el número de lesiones ha aumentado de manera exagerada. Doctora, ¿hay algunas personas que dicen, bueno, agarrás una hebra de pelo, te lo amarrás y ya se te va a caer, ¿eh? Sí, de hecho, no solo cabello, hilo, hilo dental, sí, usan un montón de cosas que le mandan. Hay unos que incluso ya me han comentado y llegan bien lacerados porque se ponen que ácido de batería, que se queman con cigarro, un montón de cosas caseras que realmente no son recomendables porque pueden correr el riesgo de infectarse, de multiplicar las lesiones y realmente empeorar la situación en vez de mejorarla. Lo importante, entonces, aquí, doctora, es cuando nomás veas que te está saliendo, puedes asistir al especialista. Es decir, digamos, una vez ya esta persona ha pasado por ese procedimiento, ¿tiene que cuidarse la piel? ¿Hay algún procedimiento después? Bueno, esa es otra pregunta muy frecuente y es que lamentablemente una vez que nosotros tenemos una infección por virus del papiloma humano, nos sale un mezquino, los pacientes me dicen, una vez que este se me quite, nunca más me va a volver a salir. Puede pasar que nunca más le vuelva a salir, pero también tiene la posibilidad de que esté en recurrencia, es decir, que esté apareciendo las lesiones. En el mismo lugar o en cualquier otro sitio, entonces tiende a aparecer. Por eso es importante que por muy mínimo, porque otros pacientes van, reciben tratamiento y ven que se redujo un 90%, entonces dice, ya se me quitó. Y si ahí queda un 10% del tamaño de la lesión, puede volver a crecer inmediatamente a los meses. Entonces, es importante erradicarlo, es decir, tener la certeza de que ahí ya no hay ninguna lesión activa. Bueno, doctora, ¿qué recomendaciones entonces usted le puede dar a tal vez alguna persona que está bien y está pasando por este problema y no ha acudido al especialista y pues digamos de una u otra manera pues él se está tratando? Ok. Lo importante, visitar al especialista para que le oriente qué tipo de tratamiento debería recibir. Dos, evitar la manipulación de las lesiones, ya sea con la propia mano o con ciertos instrumentos. Y por supuesto, evitar aplicarse cualquier tipo de sustancia realmente que no esté indicada médicamente para tratar una enfermedad como esta. ¿Dónde la pueden localizar, doctora? Claro que sí, para consultas. Estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Pueden hacer sus citas al 2251-2030, extensión 222 y 137. También tenemos una línea del WhatsApp al 8988-3631. Nos pueden seguir en las redes sociales, aparecemos en Facebook como Modermis y en Instagram como Modermis-S Integral. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Por este importante tema y recomendación. Nosotras sí, nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.